El alto cargo salpicado por las cartas de Begoña era del clan de la tesis fake de Sánchez. Dice, cuando la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, realizó las cartas de recomendación sobre la empresa del cerebro de su máster, Carlos Barrabés, para ser remitidas al organismo público red.es, la dirección de esta institución no le podía resultar ajena, ni a ella ni a Pedro Sánchez. Además de haber sido candidato del PSOE en Pozuelo de Alarcón, lugar de residencia de la pareja antes de la Moncloa, en 2011 David Cierco Jiménez de Parga perteneció junto al propio Sánchez al clan del exministro de Industria Miguel San Sebastián, el mismo que facilitó al jefe del Ejecutivo la confección de su tesis doctoral, teniendo en cuenta los plagios que incluye. En concreto David Cierco formó parte como Pedro Sánchez del economista durante el 2004 el lobby socialista liderado por San Sebastián, que hizo oposición al gobierno de José María Agnal y contribuyó a la redacción del programa electoral del PSOE para las generales de aquel año. Y luego configuró en buena medida la oficina económica del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La OEP eligió Sebastián entre el 2004 y el 2006, antes de ser ministro de Industria. Otro miembro de su lobby se convierte en alto cargo del Ejecutivo Socialista. Pues este, amigos, el que está cierto, supuestamente, señor Aranjo, es el que hace la tesis FEI de Pedro Sánchez, que encima ni se la hace la copia. Sí, sí, esto es nepotismo 100%, ¿no? Aquí están todos colocados. Bueno, es un delito. Sí, sí, por supuestísimo, sí, 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 por supuesto. Y además aquí están molestos el socialismo porque no le dejan robar en paz. Eso es lo que quieren ellos, ¿no? Se quejan de los medios porque están sacando toda esta información, ¿no? Lo que quieren ellos es robar tranquilamente y que nadie les interrumpa, ¿no? En su actividad favorita y en la que más tienen experiencia, que es en el expolio del erario, ¿no? Están todos colocados. El marido también de Isabel Rodríguez, la antigua portavoz, también está colocadísimo. En fin, están todas las parejas, exparejas, tíos, primos, cuñados, compadreos, en fin, realmente es una situación ya inaguantable, Jesús. Yo creo que, no creo que llegue a fin de año. Yo coincido con el señor Sánchez, con Fernando Sánchez, que decía que no iba a tomarse las uvas en Moncloa. Señor Tamboré, usted que es profesor de universidad, cuando ve a un presidente de gobierno, no sé si es doctor, es doctor, una tesis que ha hecho usted con todo su esfuerzo, con todo su trabajo. Cuando ve a un presidente de gobierno que le han pillado con el carrito los helados, que ha hecho una tesis que está plagiada de arriba a abajo, sin citar a la gente, y luego encima ni siquiera la ha hecho él, la ha hecho un tercero. Y encima le ponen, como no tan cool, ¿usted como profesor de universidad no le da arcadas a esto? Uno de los problemas, ya que me han puesto la bandeja encima de la mera, uno de los problemas es el exceso de universidades privadas, incluso las que está aprobando Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. O sea, ¿qué tiene que ver Isabel Díaz Ayuso? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver para que Pedro Sánchez falsifique una tesis doctoral? No, 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 Pedro Sánchez no ha falsificado nada. Aquí lo que están ustedes haciendo, poner en tela de juicio, es el tribunal y la universidad que le ha dado el título de doctor a este señor. Claro. O sea, yo puedo escribir ahora tres líneas, presentarlo como trabajo de fin de grado, y decidemos que un grado no es un máster. ¿Cuándo hizo el doctorado Díaz Ayuso, señor Sánchez? Pues no gobernaba Díaz Ayuso. O sea, no metamos a Díaz Ayuso en todo. Parece usted como del PSOE. ¿Con qué cosa sale Díaz Ayuso? Díaz Ayuso. Díaz Ayuso. Porque sobraban antes universidades privadas en la Comunidad de Madrid y ahora sobran más. Pero eso es otro tema. ¿Qué le parece a usted que un tipo con la tesis plagiada le den un cum laude? ¿Le parece bien o le parece mal? Pues yo, precisamente, tengo que fiarme de ese tribunal, por supuesto. Hasta que una autoridad académica diga lo contrario. ¿Y qué opinas de que no se haya puesto una querella? Porque eso es una ilegalidad. Ese es el criterio académico. O sea, está de acuerdo. Bueno, pues salvo que alguien, salvo que una autoridad académica deshaga ese título de doctor, ese título de doctor está registrado. O un tribunal. Según el Reino de España, o un tribunal jurídico. Pero eso no ha pasado, esa tesis es válida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Vamos a ver. Una cosa es que, efectivamente, tengamos que decir que este señor tiene una tesis y es doctor. Y otra cosa es que, realmente, esa tesis nos parezca que lo es. O sea, primero, se demostró que había sido Sebastián y los adjuntos que tenía abajo, los que habían hecho una tesis en las que, además, hay muchas partes copiadas. No hubo manera de encontrarla. Cuando por fin la encontraron, o sea, además, todo, claro, cuando salió todo aquello, me acuerdo que no dejaban ni sacar fotos, ni sacarla, es decir, todo un ocultismo. Claro que demostró una cosa, que esa tesis era muy mala, no merecía el cum laude y que, además, se demostraba que tenía, pues eso, partes copiadas. O sea, que era un auténtico desastre. Que, encima, y que no lo había hecho él. Se demostró también que no tenía nada que ver, que ni siquiera la había leído. Bueno, pues eso son evidencias. Pues, pues vale, ese tribunal, pues, tengo para mí que han recibido sus premios o estaban muy relacionados con él, no recuerdo bien porque salió tan bien que eran, en fin, que eran como colegas, amigos o agraciados con todas esas prebendas que el PSOE sabe dar con el dinero de los demás. Pues, pues, pues es que, si al final la figura de Pedro Sánchez es lo que nos encontramos. O sea, es un auténtico fraude. Todo él, entero, entero. Todo lo que dice no tiene ningún valor porque puede cambiar de opinión, aunque sean, aunque sean promesas electorales, aunque sean compromisos. O sea, que no consiste en cambiar de opinión, efectivamente. Opino una cosa, ahora opino la otra. No, no, no. O sea, Sánchez, es un fraude todo él. Es una mentira continua. Y, además, encima ahora se permite el lujo de decir que va a decidir él quién dice bulos y quién no dice bulos cuando él es el rey del bulo. Pero eso tenemos y, bueno, a ver qué hacemos porque estamos solos y estamos en manos de un auténtico fraude. Bueno, yo desde mi perspectiva sinceramente opino que todas estas distinciones universitarias yo creo que ya están obsoletas porque las fuentes de las que beben, las tesis evidentemente son fuentes públicas, ¿no? Es decir, ya todo está en Internet. Ya la propia inteligencia artificial se alimenta de Internet. Así que es muy difícil hacer un trabajo único. De hecho, lo que deberían ser como trabajos únicos desde el punto de vista intelectual, que son las sentencias, ya las sentencias son copia y pega de otras. Y estamos hablando de sentencias que, digamos, están resolviendo casos únicos. Por tanto, debería, yo creo, este tipo de distinciones que yo creo que son propias de otra época, yo creo que deberían desaparecer, ¿no? Porque además yo creo que están obsoletas. No tiene mayor sentido si lo que se quiere premiar es la excelencia, ¿no? Ahora mismo la excelencia no viene por lo que puedas escribir, porque ya prácticamente está todo escrito. Ya ahora mente las fuentes en las que uno pueda... No, no, yo discrepo plenamente de eso. Ahora que dice el señor. Ah, porque es escritora como otra que escribimos en la universidad. A ver, tú puedes encontrar todo. Aquí la cuestión consiste en que yo, por ejemplo, me remito a determinadas fuentes y llego a unas conclusiones nuevas, es decir, incluso trabajos distintos, yo puedo sacar conclusiones nuevas, se pueden hacer cosas, pero remitiendo. El problema con este señor es que no remitía las fuentes y que tenía párrafos enteros que no decía que se habían cogido de otro lado, que es diferente que, oye, yo cojo ese párrafo y digo, este párrafo lo he cogido de tal sitio, me interesa dejarlo así para que se vea... A ver, a ver, hombre, hombre... A ver, pero Alicia... Pero sí que es verdad, sí que es verdad que para... Yo tengo herramienta forense y veo cualquier obra, y he puesto obras, y me sale el 70-75% es plagio. Ahora mismo yo tengo un software que se llama Plagiarum Pro, la versión pro, y ahora mismo cualquier obra que yo ponga me sale plagio, el 70%. ¿Por qué? Porque la propia fuente de internet también se ha alimentado de esa obra, y viceversa. Este es el gran problema, que se está unificando... Lo que se puede es citar, si tú citas a una persona, tienes que desnobrarla. Pero el problema es lo que quiero decir. Pero eso no es plagio, está citando. Si se cita, sí, efectivamente. Claro, cita. El problema es que Sánchez no citaba. Bueno, Sánchez, los que hicieron la tesis de Sánchez no citaban. Porque Sánchez... 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 Gracias.